¡Hola amiguitos! Yo soy Nicole. Yo soy Krista. Y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hoy llegó una caja de... estaba en la puerta y nuestros papás, no sé quién la ordenó, pero hoy la vamos a abrir y no sabemos qué hay adentro porque es una sorpresa y no nos quisieron decir. Nuestros papás no nos quisieron decir qué había dentro de la caja y nos dijeron que era una sorpresa para nosotras dos y que les enseñáramos lo que había adentro y quiero que vean que la vamos a abrir junto a ustedes. Vamos a proceder a abrir la caja con unas tijeras muy cuidadosamente porque no sabemos si es algo frágil o si tiene un líquido adentro y no queremos romper. Creo que Jaden nos quiere ayudar a abrir la caja. ¿Quieres ayudarla? Estoy muy emocionada de ver qué hay adentro. No sé qué hay. Y creo... no sé. Pero sí sé que creo que sí sé que va a ser algo muy divertido. Sí, ojalá lo podamos compartir con ustedes en un próximo video. ¡Hasta de guato! ¡Hasta de guato! ¡Hasta! ¡Hasta de guato! Ok, ya la abrimos. ¡Oh! Vamos a proceder a sacar lo que está acá adentro. ¡Está llena! Está llena. Hay muchas cosas acá. Ok, vamos a sacar estos de primero. Sí. Ok, vamos a sacar estos. Estos son unos controles que pedimos para un juego que acabamos de pedir también por Amazon. Y pues ya llegaron. Solo nos hacían falta los cuatro controles. ¿Y eso qué es? Y también viene... ¡Otro! ¿Otra cosa? Déjame, déjame, saco. Sato. ¿Eso, amor? ¿Eso, amor? ¿Eso, amor? ¿Eso? También. ¡Ay! ¡Esto que es muy grande! ¡No sé qué es! ¡Ay! Este no se como... Venía bien protegido, así que ten mucho cuidado porque no sabemos si se quiebra o no. ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! Es una muñeca. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Estoy soñando. ¡Es una muñeca de... ¡Au! ¡Estoy! ¿Qué? Viene con un peluchito, con un chipono, con un pepe, como le digan. ¡Oh! ¡Ay! ¡Pesa como una bebé de verdad! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos a quitarle esto! ¡Miren! Creo que es una niña. ¡Está muy bonita! ¡Miren! ¡Está muy bonita! ¡Qué trae ropa! ¡Qué trae ropa! ¡Pesa como una bebé de verdad! ¡Nunca creí que mi sueño se iba a ser realidad! ¡Pensaba que estaba soñando en principio! Cristal siempre ha querido una de estas muñecas, son muñecas Ribón, que parecen... ¡Muñecas de verdad! ...parecen una bebé de verdad, pesan como una bebé y hasta traen certificado de nacimiento. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muyó! No sé, amiguitos, ayúdenme a cómo se llama, no sé cómo le voy a poner. Ayúdenos a escoger un nombre. ¡Y una pacha! ¡Y una pachita! ¡No sabría la pachita! Creo que debe ser bien realista de las mamitas y todo, porque trae hasta el papel. Vamos a intentar quitárselo acá. Tiene hasta la cosita que tienen todos los bebés en las manos. ¡Ajá! ¡Vean los zapatos! ¡Qué chiquitos! ¡Ay, también trae las piernas! ¡Miren! ¡Calcetitas! ¡Qué zapatos! ¡Miren, Mito! ¡Son! Son bien chiquitos. Creo que son de bebé de verdad. Le puede quedar porque, pues, parece un bebé de verdad y tienen mismo tamaño. No sé cuánto, porque cada una trae de cuántos meses hay, no sé cuántos meses tiene ella. Creo que tiene tres meses porque ahí dice tres en la caja, pero está hermoso. Yo creo que le queda la ropa de bebé de verdad y estoy muy emocionada. Creo que Cristal siempre se la va a pasar comprando ropa de bebé ahora. Creo que sí. Le voy a poner por lo menos una de Jayden. Yo creo que tengo también poquita. ¡Miren! ¡Miren qué genialitas están todos! ¿Quién están las arruguitas de los pies? ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien, amigo! Y pesa igual. Es que... Y miren, acá le puedo poner... ¡Qué bonita es! Tienen los ojos bien bonitos. Ahora solo creo que voy a pasar con ella. Es que es muy bonita. No sé cómo llamarla. Tal vez Cristal... Nos ayudan a buscar un nombre y póngannos en los comentarios si tienen alguna sugerencia o un nombre que les guste para que Cristal pueda decidir. Sí, porque... No sé cómo ponerle. Creo que Cristal me gusta, pero no porque es mi nombre. Creo que otro. Gracias por ver el video hasta el final. Sí. Y no puedo esperar a que estén más videos de esta familia porque ella es parte de esta familia y la amo. No se olviden de dejar las sugerencias de nombre que tienen para la nueva bebé Ribón que tenemos en los comentarios. Sí. Gracias por ver el video hasta el final. No se olviden de suscribirse. Darle like. Compartir el video. Y activar la campanita. Gracias. Bye. 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 Bye.